Para este sábado 29 de mayo las placas que pueden circular son las que terminan en números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y para el domingo 30 de mayo los vehículos que pueden circular son los que terminan en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Esta restricción vehicular sanitaria rige desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche.